Sean bienvenidos a Historia Crítica, en esta ocasión hablaremos sobre el mayor barco de guerra del siglo XVIII, el Santísima Trinidad. Un buque que contaba con más de mil hombres de tripulación y cargaba hasta 140 cañones, con paredes de 60 centímetros de la mejor madera americana. Esta es la historia de la fortaleza flotante española. Para principios del 1700 la marina española estaba en un estado decadente, la guerra de sucesión por la corona había dejado el cuidado de la flota en un tercer plano. Esto comenzó a cambiar cuando José Patiño llega como intendente de marina en 1717. Patiño fomentó una eficiente organización y centralización de todo lo relativo a los barcos, desde materiales de construcción hasta los propios marineros. Durante su intervalo se construyeron 31 naves de entre 70 y 60 cañones y 15 fragatas, pero apenas uno solo buque de tres puentes, el Real Felipe que contaba con 112 cañones en 1732. Tras la construcción del Real Felipe, pasaron 35 años hasta que España construyera de nuevo buques de gran porte. Utilizando nuevas técnicas y modelos navales, la corona española volvería a tener una marina competente, con varios barcos de tres puentes, decenas de dos y el símbolo, el Santísima Trinidad, de cuatro puentes. Hacia octubre de 1767, en la ciudad de La Habana en Cuba, comienza a construirse la quilla de nuestro protagonista a cargo de Mateo Múyan. Pero apenas un mes luego, este hombre muere quedando a cargo su hijo y el señor Pedro Acosta. Hacia 1768, muere Acosta y queda como responsable solamente el hijo de Mateo Múyan, Ignacio. Es probable que, debido a estos intercambios de responsabilidades, el navío sufriera los inconvenientes que surgieron. De La Habana partió hacia Ferrol, un monstruo de 57 metros de largo y 16 de ancho, cargando 116 cañones y con 960 hombres de tripulación. La mole había costado 40.000 ducados y podía mover más de 4.000 toneladas. Lamentablemente además de ser lento, sufría de varios problemas como escorarse hacia la derecha, entrando agua por las baterías bajas cuando había marea brava. Por esto debió ser modificado en los años 1778, 1782 y 1796. Pese a estos inconvenientes tomó parte en 1780 de una acción que capturó nada menos que 36 fragatas inglesas y 10 bergantines, todos en una noche. El 9 de agosto de ese año, partieron de Portsmouth 70 barcos mercantes ingleses, algunos ligeramente armados, los cuales llevaban todo tipo de bienes, desde armas hasta lo más básico. Una mitad iba a defender las colonias inglesas que estaban luchando por independizarse y la otra se dirigía hacia la India donde había guerra también. Los buques mercantes navegaron protegidos por la armada inglesa hasta Galicia, pero de ahí hasta las Islas Canarias solo tres barcos habían de escolta. El Reino Unido no quería dejar sus costas desprotegidas como en otras ocasiones. Los españoles por medio de espías se enteraron de la fragilidad del convoy e hicieron llegar la información al viejo Luis de Córdoba, quien con 73 años estaba a cargo de la flota franco española. El anciano envió varias fragatas a patrullar la zona indicada, buscando el enorme botín inglés. En las aguas frente a Lisboa, el capitán Ion Mautra divisó cuatro fragatas franco españolas y entró en pánico. Ordenó cambiar el rumbo, pero el enorme convoy mercante desobedeció siguiendo rumbo al sur de Portugal, hacia la isla de Madeira. La flota de Córdoba navegando de noche, divisa decenas de velas y vira para cortarles el paso a los ingleses. Pero don Luis Córdoba va más allá y ordena poner un farol encendido en lo alto del Santísima Trinidad. El engaño da resultado y los barcos británicos creyendo que se trata de una señal de su propio comandante, pasan toda la noche navegando directo hacia la boca del lobo, y en efecto a las 4 y cuarto de la madrugada con las primeras luces del alba se empezó a contar una, y seguidamente muchas embarcaciones, todas unidas y con dirección a la escuadra franco española. Amanecido el día 9, a la vista del convoy y al darse cuenta los ingleses de que los barcos de enfrente son españoles viran de inmediato e inician la desbandada en pánico. El español ordena 13 buques en fila con el Trinidad formando sexto y comienza la cacería de mercantes. Otros 10 al mando del francés Bousset lo siguen. La situación inglesa era un sálvese quien pueda, huyendo a todo trapo en todas direcciones. Una vez alcanzados, los mercantes se iban entregando sin presentar apenas combate ya que, si bien todos ellos iban armados, poco podían hacer frente a los poderosos navíos de línea. Apenas una hora después del inicio, con 16 navíos habían logrado encerrar 36 embarcaciones que fueron rendidas y marinadas y aunque sobrevino una llovizna que dejaba muy corto el horizonte para ver las embarcaciones que huían, se continuó la caza contra ellas. El capitán Neon Mautra y las dos fragatas que hacían de escolta del convoy al escuchar los cañones del Trinidad y ver la cantidad de buques enemigos, cedieron a la retirada buscando salvar sus navíos del desastre. Los cañonazos del Trinidad demolieron los cascos del Monstraut y el Jeffrey, ambos de 28 piezas que trataban de huir. Santiago de Liniers, quien 27 años luego, salvaría Buenos Aires de los ingleses si fuera nombrado Virrey del Plata, comandaba tres cañoneras. Liniers apuntando mucho el fuego y agrandándose en extremo, logra capturar dos fragatas inglesas, una de 30 y otra de 28 piezas de artillería. Terminada la acción no solo se habían capturado 52 buques sino también 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, gran cantidad de provisiones y efectos navales destinados a mantener operativas las flotas británicas de América y el Océano Índico, vestuario y equipación para 12 regimientos de infantería, y la ingente suma de un millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro. Además, se hicieron cerca de 3.000 prisioneros, de los cuales unos 1.400 eran oficiales. Las pérdidas supusieron para el Reino Unido el mayor desastre logístico de su historia naval y al conocerse la noticia la Bolsa de Londres bajo 18%. El rey Jorge III perdió la conciencia cuando recibió la noticia, no solo por el Palazo a las Arcas del Estado, sino porque acababa de perder una importante suma de su propio patrimonio que, aconsejado por su secretario, había invertido en la Bolsa Londinense. Totalmente opuesto, fue el otro combate importante donde tomó parte el buque insignia español. En la Batalla de San Vicente, los ingleses apresaron dos pesadas naves españolas de la clase Santa Ana, de 112 cañones, sumado a otro de 80 y otro de 74. El Trinidad estuvo a punto de ser apresado, quedando totalmente dañado y casi ingobernable. En esta batalla combatieron 15 navíos ingleses contra 12 españoles, aunque 7 soportaron casi todo el combate. La flota de John Yervis busca rodear la escuadra española por detrás, pero el Teniente Moreno de Mondragón da cuenta de esto, y se lanza a salvar a sus compañeros interponiendo solo dos navíos a toda la flota inglesa. Mondragón a bordo del Príncipe de Asturias y acompañado del Conde de Regla, ambos pesados de 112 cañones, terminan combatiendo con 10 navíos ingleses y protegiendo el resto de la flota de ser rodeada. Cuando el Trinidad y el centro de la escuadra española iban a ayudar a Mondragón, el famoso Horacio Nelson se lanza con su buque a cortar el impulso del Trinidad, y los ingleses lo siguen, formándose un gran combate donde los hispanos eran menos en número. Así los barcos San José, San Nicolás de Bari y el Trinidad terminaron luchando contra el doble de oponentes de forma individual. El Santísima Trinidad se bate con 4 o 5 navíos ingleses al mismo tiempo hasta sufrir 300 bajas entre heridos y muertos y quedar casi desarbolado. Para salvar al Trinidad, llegó Cayetano Valdés a bordo del Infante Don Pelayo, un navío de excelente vela con 74 cañones. Valdés situó su barco entre el Trinidad y los enemigos, interponiéndose en el medio. Al mismo tiempo intimó al buque insignia de que siguiera peleando o dispararía hasta hundirlo. Así el Trinidad se salvó de ser capturado y momentos luego llegaron los dos buques de Mondragón que habían podido escaparse del combate inicial. El combate terminó con la huida inglesa, al ver que se acercaban 6 naves españolas más al mando de Morales. Aún así, fue victoria inglesa, los británicos capturaron dos buques de 112 cañones, sumado a uno de 80 y otro de 70. En la vanguardia española había estado el Teniente Francisco Morales a cargo de seis navíos que llegaron muy tarde. Morales luego fue destituido de su cargo por permanecer inmóvil y tardar varias horas en ir a auxiliar al resto de los buques. Morales fue juzgado por inepto y negligente. El Santísima Trinidad logra llegar a Cádiz, pero teniendo que intercambiar fuego con una fragata inglesa en el camino, a la cual logra rechazar con esfuerzo. En Cádiz casi es retirado de servicio, pero finalmente es reparado y puesto a punto hacia fines de 1803. La fortaleza de ahora 140 cañones fue elegida como buque insignia de la escuadra, comandada por Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien sería virrey del Río de la Plata en 1810. El navío estaría a cargo de Francisco Javier Uriarte y como segundo tendría a Francisco Riquelme. Navegando con 1.159 almas a bordo, nuestro protagonista zarpó de Cádiz integrando la flota combinada de Francia y España, que estaban en guerra contra los ingleses. El jefe de la escuadra combinada, el francés Villeneuve se arrepiente de la salida a mar y da una vuelta en redondo, dejando a la escuadra de forma desordenada. Los británicos que venían en persecución, forman dos hileras perpendiculares a la maltrecha línea aliada y se dirigen a cortarla en dos puntos. Horacio Nelson iba a estrellar su hilera justo a la altura del Trinidad y del buque insignia francés el Bucentauro. Pero Cisneros ordena cerrar distancia con el francés para impedirle el paso, mientras abre fuego contra Nelson. El líder inglés corrige dirección y se mete entre el Bucentauro y otro navío francés, detrás de él llegan varios buques más. En cuestión de minutos el centro de la formación aliada se vio rodeado y superado en número, lo desordenada de la línea y la dirección del viento impidió que el resto de la flota llegara al auxilio a tiempo. Así el Bucentauro francés, el Santa Ana español y también el Trinidad acaban combatiendo contra tres o cuatro buques cada uno, siendo destrozados al cabo de dos horas. La fortaleza flotante lucha contra el Neptuno, el Leviatán, el África y el Cánquerer ingleses hasta terminar destruidos sus palos, velas y jarcias y no poder hacer fuego por la destrucción general del buque. Todos los que estaban en los extremos del Trinidad, el Alcázar y el Castillo fueron muertos y heridos, incluido el almirante Cisneros, siendo el último el comandante Javier Uriarte, quien permaneció dando órdenes mientras llovían las balas y caían los hombres al lado suyo. Uriarte fue llevado a la enfermería inconsciente y al recuperar el sentido informó a Cisneros el estado deplorable del navío que incluía más de 200 muertos. Cisneros ordenó continuar con la acción hasta confirmar el estado del buque. Con más de metro y medio de agua en la bodega, y confirmado el desastre, se rinde el Santísima Trinidad. Los británicos intentan repararlo y remolcarlo, pero con la enorme tormenta que aparece se hace imposible. Los vientos acuden al Trinidad como una boya que poco a poco se va llenando de agua y el gigante de madera se hunde en el fondo del mar para siempre con 80 heridos. De esta manera sucumbía el escorial de los mares, tras vender cara a su derrota en Trafalgar. Hoy en día todavía es recordado como el barco con mayor cantidad de cañones, a pesar de ser superado en tamaño una vez entrado el siglo XIX. Si les gustó el vídeo denle me gusta y compártanlo con sus conocidos, nos vemos en el próximo.